qué pasa chavales se ve esto se ve esto perfecto bueno pues vamos a probar un jueguecito nuevo que han mandado porque hay mailer está en early access como podéis ver ahí arriba y bueno pues va de crear una fábrica de coches desde el inicio de toda esta de todo este sector o sea 1800 y pico vamos a empezar una partida nueva para que lo veáis desde el principio vale veis aquí podéis elegir el año de inicio vamos a escoger 1885 algo tecnológico desbloqueado no quiebra lo voy a dejar por ahora no he quebrado no es que haya jugado mucho y la verdad que el tema de elegir ciudad pues ideal para que un comienzo enfocado vale o sea que dependiendo de la ciudad crecimiento equilibrado ambicioso bueno vamos a dejarlo en indianapolis que parece ser un poco lo stand luego yo que sé el conejito y nombre de la empresa pues no sé qué nombre le vamos a poner a la empresa venga macario crear juego venga vamos allá vale pues este sería porque no me deja girar la cámara vale ese es el tope del tiro vale por lo que veo en la fábrica tenemos aquí mucha mierda mucha mierda mucha mierda bueno aquí estarían todos los tutoriales que ahora por ahora no vamos a utilizar aquí tenemos un nuevo plano descubierto para el primer coche el payum rs vale ya tenemos ahí un primer plano vale aquí tenemos la gestión de economía está la cámara quizá y un poquito en medio pero bueno el árbol tecnológico esto es todo el tema de la producción que todavía obviamente no tenemos nada el modo de vista que aquí es donde podemos ir contratando empleados y el editor vale lo primero que vamos a crear es un edificio por cierto joder destruir las cosas tío cuesta dinero vamos a ir quitando un poco de cosas por aquí porque por aquí sí que vamos a ir construyendo alguna que otra cosa de primeras lo de que destruir árboles te dé dinero curioso cuanto menos vale venga vamos a hacer un primer edificio pegado a la pared no se puede muy bien hay que ponerle una puerta para que entren los empleados se la vamos a poner aquí vale y ahora una estación de montaje para empezar la vamos a poner aquí con una puerta para que salgan los coches que ensamblamos y en serio tío en serio a muy bien o sea perfecto empieza empieza muy bien el tema a ver por favor quiero borrar esto vale quiero borrar esto vale vale control clic y esto me gustaría moverlo creo que se podía mover si lo engancho no será en el modo editor vaya inicio de verdad y esto ah para ampliarlo o sea en serio porque no me deja estás de broma tío estás de broma mira de verdad tendrá que ser así es un inicio estupendo el que me acabo de marcar vale tenemos eso tenemos que poner una zona de almacenamiento que esto es para las piezas de los coches así luego fuera un aparcamiento que es donde van a estar los coches que vamos ensamblando lo voy a hacer así lo voy a hacer así vale otro por aquí otro por aquí y otro por aquí vale hay que crear otro edificio vamos a hacer un edificio romano una cosita así para las ventas de los coches esto vendría a ser como el despacho por aquí y el coche de exposición vale investigación por ahora nada y si muy bonito esto vale vamos a contratar los primeros empleados mecánico vamos a ir por ahora a lo barato uno dos tres transportador por aquí vamos a coger un par vendedores por ahora uno investigadores bueno voy a dejar a uno contratado un par porque no voy a tardar en hacerlo de la investigación más que nada y conductor por ahora uno vale y lo que sí que voy a hacer ya de primeras que todavía tengo ocho mil es crear otra línea de ensamblaje si puedo porque la verdad que lo he hecho horroroso horroroso pero horroroso horroroso voy a hacer una cosa primero y es poner una puerta y ahora dependiendo de la puerta ok perfecto y ahora sí lo puedo tirar recto vale lo siguiente ahora te dice plano de coche no seleccionado claro esto lo podemos cerrar y ahora pinchamos aquí y seleccionamos el payum rs que es el que vamos a empezar a producir perfecto perfecto aquí también tenemos que poner el payum rs que es el que vamos a vender lo vamos a dejar salir y por aquí tenemos las órdenes para pedir las piezas que necesitamos para los coches y con esto empezaría el tema no 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 pido más órdenes ni más órdenes ni nada a ver porque no creo que lo básico ya lo he empezado a hacer o sea que no debería debería empezar a a venir gentecita ya por aquí la ruta que se me ha olvidado poner una puerta para para el espacio de ventas no he puesto puerta no he puesto puerta no he puesto puerta de verdad que fallo más tonto vale mira ya están empezando a traer por aquí los componentes de los coches a ver lo suyo ya realmente es que aceleremos un poquito el tiempo y a ver cómo avanza sinceramente no he llegado a hacer más de un coche o sea lo poquito que he jugado han sido los básicos mira aquí ya están empezando a a pedazos de chasis eh ojo cuidado vale esto ya está ahí tenemos 7.000 cosas que podemos ir creando almacenamiento tenemos aparcamiento tenemos venta tenemos ya sería un tema de empezar con investigación y luego aparte tenemos aquí el árbol no es muy amplio pero esto sería la primera parte comprar se puede mejorar se puede mejorar hasta 7 luego ya tenemos aquí la zona de empleados para que descansen y mejoren sus habilidades decoraciones básicas sin más instalaciones de seguridad bueno por ahora vamos a dejarlo así lo que sí que voy a ir creando ya es y este vale que máquina ah ya han creado el primero ahora viene el conductor en algún momento de la vida ahí se lo lleva y ya tenemos aquí aparcado para que alguien lo compre que ya tenemos aquí al señor de ventas con un cliente vale perfecto no me da cuenta del mensaje que ha salido parece ser que no le ha convencido demasiado el coche bueno vamos a crear una zona de investigación tenemos que crear otro edificio por aquí o quizá ni haga falta porque lo mismo la zona de investigación quizá que la puedo meter incluso aquí para empezar a trabajar muy curioso todo no los investigadores aquí donde las ventas vale podemos mejorar el coche que tenemos a tier 2 o crear uno nuevo no desconocido vamos a ir a por uno desconocido por lo que veo ah vale sí mira he vendido un coche sí que he vendido ya uno lo que no he llegado a ver porque estoy el consumo de energía todavía no he podido crear nada de tema de energía ahí se llevan otro disfrute usted su payum rs caballero supongo que después tendré que ampliar el espacio de ventas y poner otro más vendedores y todo eso bueno la verdad que este coche se ensambla rápido tampoco es que tenga demasiado y tengo espacio para 20 empleados tampoco me voy a volver loco contratando a nadie vendedor tengo 1 y esto que es conductor tengo 1 suficiente investigadores 2 vale vamos a ir creando ah no que todavía no la he investigado la zona de empleados vale tengo 7.000 yo creo que la puedo investigar por cierto configuración de precios porque me quiere sonar que en ventas quizás sea por aquí esto vale y vamos a investigar y vamos a investigar uy aquí me salen cosas nuevas crear más espacios de ventas conectar estaciones de ensamblaje con transportadores para crear líneas de ensamblaje ah mira mira vale de todas formas por ahora lo que voy a crear en la zona de venda voy a investigar la zona de empleados va a ser chiquitita por el momento no voy a crear más edificios por ahora hay una zona de descanso en la que ahora mismo no pueden hacer absolutamente nada no pasa nada no pasa nada por lo que veo aquí no hay coches acumulados o sea que no tengo que mirar bien la gestión despacio los coches están teniendo salida por ahora ostia la que la investigación va despacito eh va despacito supongo que si en algún momento me quedo sin piezas me lo dirán a ver porque ya tengo aquí dos que vaya subiendo esto por favor el modelo es de mala calidad vaya que majos a ver que estoy en el modo montaje vale vamos a hacer una pequeñita bajada de precio porque ya tengo aquí dos se me está juntando aquí otro no me apetece ahora de pronto no vender nada ya ya tengo tres que para ahora tampoco puedo hacer mucho más si podría investigar y empezar a añadir alguna cosa más pero bueno me voy a juntar con cuatro coches el modelo es de mala calidad ojo eh vamos a hacer otra bajada de precio costo de las piezas ingreso venga hemos vendido uno menos mal vale vale la investigación ya va por la mitad tengo 6700 venga vamos a crear una cosa nueva vamos a ir de una en una instalaciones de seguridad yo creo que vamos a ir vamos a desbloquear conectar estaciones de ensamblaje vamos a ver esto de que va claro estas no las podré conectar herramientas básicas de calidad caja de herramientas ostia abrazo de montaje luego ya claro estas dos no puedo conectarlas tendrá que ser cuando cree otra línea de ensamblaje o a lo mejor lo que si puedo hacer es no me deja moverla ahora eh que hace que hace que hace que hace se ha vuelto loco y me bueno creo que si que la ha unido parece que la ha unido vamos a ver porque el juego se ha vuelto un poco loco y lo ha hecho a su aire a ver si entra alguien a crear cosas aquí porque por ahora tiene pinta de que no a ver no me da a mi que el caso es que si que está unida vale vamos a destruirla muy bien me ha dejado aquí esto en fin vamos a dejarlo así ya era un edificio más grande y lo probaremos en condiciones venga de hecho vamos a hacerlo ya vamos a hacer una cosa así que tenga puerta a ser posible vale la puerta la vamos a poner a ver ahí hay una cosa que yo no sé si se podrá hacer vale vamos a probar te llevo ahí no te llevo ahí quita o sea no me lo puedo creer de verdad te lo digo me lo ha soltado otra vez porque le ha dado la gana ostras no deja uuuh que putada no deja unirlas ahí si la podría haber unido pero si esta porque por ejemplo no pero no quiero moverlo todo tío a ver si me deja hacer el invento me dejaría quizá si esto si justo esta pieza me dejara eliminarla madre mía vaya vaya destrozo que acabo de hacer aquí porque no me deja hacer las cosas que yo quiero gracias que no me acordaba que era con el control el recuento de estaciones excede el límite de 2 ah coño que no puedo poner es por las puertas pues que gilipollas entonces o sea en serio de verdad que no me deje hacer esto pero como voy a hacer eso así por favor vamos a ser un poco serios mira esa coge recto pero esta no va a coger recto y me va a tocar las narices porque esta pum venga vamos a hacer la tontería de verdad que vaya tela pero bueno mira ya esta hecho ey y lo que claro habrá que ponerle una pequeña zona de almacenamiento por aquí vale ok por cierto la investigación ya ha terminado todo aquí me tira media hora haciendo esto y claro la investigación ya está eh vale vamos a ver no tiene modo creación vale nuevo plano descubierto capacidad de motor objetivos familia tipo cuerpo faietón beretta v venga beretta v muy bien ok pues vamos a hacer entonces en esta línea de producción el beretta v empieza nos han ordenado todos los recursos necesarios ya 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 falta la puerta al final del transporte qué es esto qué es eso vale o sea que esta línea vale 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 ok esto es una línea de ensamblaje esta hay que quitarla bueno se me había quedado ahí colgada vale qué hace esto madre sin cosas que hay que pedir aquí chaval y tengo que tengo que tengo que hacer otra de ventas vamos a crear otro puesto de ventas y esto es lo que no sé si me va a dejar no pero supongo no me deja ampliarlo de alguna manera vea oh que sólo puedo uno por espacio de ventas hostia qué putada qué putada a ver que tampoco tengo yo aquí dinero infinito sabes no muy grande pero bueno esto va a ser mayormente para ventas en serio límite alcanzado es que no puedo hacer más de ventas habrá que investigar eso joder se pone trompudo el tema eh y esto la puerta de la fábrica está bloqueada coño que hay mierda ahí pero la puerta de la fábrica está bloqueada porque esto no creo yo que vaya a afectar demasiado lo más que no me deja ni quitarlo porque esto por ejemplo es lo que sí puedo destruir pero aquí no hay nada me bloquee la puerta no me fastidies oye me estás diciendo en serio que no están entrando clientes si tienen que estar entrando clientes a mí no me fastidia en fin un transportador más investigador tengo dos conductor debería pillar otro se va un poco la mierda sí y esto qué es el camino a la puerta de la fábrica está bloqueado perdón pero bloqueado por qué la hemos liado ahora no puedo sacar los coches vale porque va a ser por el edificio este quizá otra cosa no se me ocurre o sea en serio era por eso tío porque no puede girar por aquí verdad no puede no puede no puede ser en fin 3.900 vamos de culo a ver desmantelado de automóviles electricidad objetos de estación básica objetos de estación de ensamblaje almacenamiento vale todo eso es de 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 montaje de los coches todo esto es de investigación y todo esto es de ventas permite crear más espacios de ventas pues no te digo nada y te lo digo todo vamos vamos es que esto ya es nuevo esto ya el tema es más espacio de ventas no vale a ver que no le he puesto puerta a este edificio y un mostrador de ventas que antes encima he puesto otro y para nada vale y aquí vamos a vender el vereta debería hacer otra zona de aparcamiento porque estos me da a mí que empiezan a no tener demasiada salida pero me empiezo a quedar sin dinerito pero si hay que hacer otro parking bueno pues ya tenemos más zona de aparcamiento no se va al taller no lo remontamos esto hombre porque sé que voy a hacer es esto y esto fuera y esto por aquí también tampoco me puedo oír mucho yo con los edificios porque tampoco es que haya un sitio ultra extenso por aquí configurador de precios bueno así por ahora parece que hay unos cuantos coches a investigar eh mola y lo dicho esto todavía está en early access o sea que le irán metiendo muchas más movidas a ver molaría un modo campaña hay un modo misiones y vale está guay pero molaría un modo campaña con misiones que te premien por ella el vendedor no es profesional vaya por cierto ¿cuántos vendedores tengo? 2 tengo 2.000 aquí el dinero sigue bajando y conductores 3 2 me parece a mí que el payum rs este me le me le voy a comer un poco con papa no no bueno no lo sé si habrá comunicado a ver hay un mail aquí no no pero mañana hay bote de 1 millones ese es el comunicado que me ha llegado no no no